En las mesmas losas de Carlos Rivas Larrauri Cuando le dijeron que él ya estaba muerto sintió una congoja Le dio como una ansia y en naditas tuvo Que la probe al suelo cayera redonda Dimpué se compuso, corrió pal petate donde estaba concha Su chilpayata de apenas seis meses La agarró en sus brazos, la besó en la boca Y salió corriendo mesmamente como si estuviera loca Ansina corriendo casi sin resuello fue a dar hasta la obra Donde él trabajaba Y allí entonces supo cómo fue la cosa Su viejo, su Pedro, al que ella le había dado su cariño Y entregado su honra, el padre de su hija En una de malas cayó del andamio más alto de la obra Ahí estaba la sangre entovía fresca sobre el de las losas Cuando ello la vido, no pudo la probe chistar ni palabra Quedó como sonza, con los ojos fijos sobre aquella sangre que estaba en las losas En tal vez pensando lo que iba a hacer de ella Quedándose sola, solita en el mundo con su chilpayata Solita en el mundo con su hijita concha Y a poquito tiempo Cuando ella ya había llevado al peño todita sus cosas Primero su catre, a luego la cómoda Después las cobijas, a luego la colcha Y ancina todito lo que le quedaba De cuando con su hombre fuera tan dichosa Entonces de al tiro fue peor el asunto Se puso muy grave la probe mocosa Está claro, se ancina con tantas miserias y tantas congojas La probe criatura mamaba veneno en vez de otra cosa En balde la madre pasó muchas noches enteras velando a su hijita concha Aquel angelito en muy pocos días voló para la gloria Y cuando la vido ya muerta Y a luego que se la llevaron para echarla en la fosa Onde hemos de ir todos los que no tenemos Para cuando nos muéramos en poco de mosca Porque en este mundo ni de impués de muertos Los probes y ricos son la misma cosa Y entonces de al tiro perdió su cerebro Se quedó sin juicio y se volvió idiota Y a luego de tiempo ¿Quién iba a decir que esa por Dios era cochina y piojosa Que todos los días pasaba las horas Junto de la casa donde estuvo la obra Cuando el probe Pedro se quebró la cholla Era aquella, era aquella mesma tan arregladita Era aquella mesma tan trabajadora Que fue buena madre y fue buena esposa Todos los vecinos de por ese barrio Vieron mucho tiempo a la probe loca Que allí sentadita pasaba las horas Sin chistar palabra pidiendo limosna Cada vez más triste, cada vez más mensa Con los ojos fijos sobre aquellas losas Y ancina harto tiempo, ancina hasta el día En que el Señor quiso llevarla a su gloria Por fin, una noche y del mes de diciembre Hallaron ya muerta la probe loca Ya muerta por la hambre, tiesa por el frío Tirada a lo largo en las mesmas rosas En que el probe Pedro iba pa' dos años Se quebró la cholla La verdad de Dios De veras mi cuate Me da mucha cólera De ver que la suerte Con los que son buenos Vi al tiro la troncha En el ínter que hay muchos Que son puras mulas Y son los que gozan Pero ancina es la vida Y man que nos pase No semos nosotros que ne la compongamos Y ora Pues a dale mientras que nos toca Que toman a ustedes A ver don Ambrosio Ora yo dispardo Sírvanos las otras